Después que me sacas todo el jugo te vas a marchar Pero ya yo sé que a menudo me voy a desquitar Después que me sacas todo el jugo te vas a marchar Pero ya yo sé que a menudo me voy a desquitar Ya yo sé que no me quieres Pero yo sigo vacilando Porque tengo la música por dentro y me gusta guarachar Porque tengo la música por dentro y voy a descargar Yo seguiré adelante Porque a mí tú no me haces falta Porque tengo la música por dentro y me gusta guarachar Porque tengo la música por dentro y voy a vacilar Yo sigo bailando Que los ángeles me llaman para bailar contigo Llega la llave y glóbala conmigo Llega la llave y glóbala conmigo Eh Belén, Belén, Belén Voy camino a Jerusalén Llega la llave y glóbala conmigo Llega la llave y glóbala conmigo Que me rompieron mis botes Pero yo sigo a flote ya tú ves Llega la llave y glóbala conmigo Lleva llave y gobala conmigo Terebele Belén, terebele Belén Yo sigo con el vaivén Lleva llave y gobala conmigo Lleva llave y gobala conmigo Lleva llave Lleva llave Lleva llave Lleva llave y gobala conmigo Lleva llave y gobala conmigo